Estamos invitando a compartir estas jornadas de concientización, especialmente la invitación es a hablar de autismo. En la provincia, en la ciudad de Posadas, lo hacemos desde hace muchos años, te diría más de 10 años, hacemos en la costanera, en el cuarto tramo, antes hacíamos suelta de globos, ahora por razones que aprendimos también que la ecología tenemos que tomar conciencia, hacemos mateadas, en la que compartimos información, las personas que necesitan información, los papás que estamos ya en este camino hace muchos años, la compartimos, y en Obera también se va a hacer, este año lo hacemos en simultáneo con Obera, y bueno, seguramente en las ciudades en las que los papás se pongan una remera azul y digan, en esta ciudad también tenemos niños con autismo. Se ha elegido ese color, el color azul. El color azul tiene un porqué, o sea, se eligió el color azul como emblema internacional del autismo, ese día se iluminan los edificios íconos del mundo, van a ver la Torre Eiffel de azul, van a ver edificios en Nueva York de azul, las cataratas del Niágara de azul, en nuestra ciudad se iluminó, varios años estamos iluminando, la hemos pedido también, la Cruz de Santa Ana, se iluminó la Casa de Gobierno, en todas las provincias hay algún evento en el que diga, hablemos de autismo. ¿Qué es el autismo para la gente que todavía no lo sabe? Bueno, el autismo es un trastorno, es una discapacidad invisible. Ese es el motivo por el que principalmente Naciones Unidas nos ha pedido al mundo que hablemos de autismo y que hablemos de lo que le pasa a un montón de familias con una discapacidad que es invisible. O sea, nosotros vemos niños o personas adultas que visiblemente no nos damos cuenta que tienen algún tipo de discapacidad. El azul tiene que ver con una simbología nada más que representa lo que a muchas familias les pasa, que es el color del mar y lo que el mar puede ser. Puede ser una mañana diáfana, hermosa, espléndida, tranquila, un espejo de agua o puede ser un mar tormentoso. Y entonces lo que representa es eso, las dos cosas que puede generar el mar en nuestra vida. ¿Hay muchos tipos de autismo o grados de autismo? Bueno, esto se llama trastorno del espectro autista, ¿no es cierto? Trastorno del espectro autista, es un trastorno neurológico, me habías preguntado al principio, pero ahí me fui para otro lado. Es un trastorno neurológico que afecta especialmente a las relaciones sociales, o sea, a la sociabilización del ser humano. No se sabe por qué. O sea, está en pleno estudio a nivel mundial de la comunidad científica que determina este trastorno neurológico. Así que bueno, estamos en este camino de subida a que la ciencia también nos acompañe y un día nos despertemos que lograron descubrir más qué es el espectro autista. O sea, ¿se podría resumir en que una persona con autismo tiene dificultades para expresar sus emociones? No es solamente sus emociones, es la sociabilización. O sea, especialmente, por supuesto, en el espectro son todos diferentes. Hay personas que tienen situaciones neurológicas leves como situaciones neurológicas complejas. Entonces, todos tienen el trastorno del espectro autista. Entonces, también los tratamientos son individuales, no hay ninguno, ningún niño igual a otro. Los tratamientos son multidisciplinarios. También forma parte de la concientización lo que implica en una familia tener un diagnóstico de este tipo. Cuando hablamos de tratamiento, hablamos de una especie de rehabilitación, acompañamiento, porque cura no... Bueno, al ser un trastorno no se cura. O sea, el trastorno se trata. Y el trastorno, donde se diagnostica un trastorno del espectro autista, se va a tener toda la vida esa persona. Por lo tanto, tenemos niños con autismo, adolescentes con autismo, y tenemos adultos con autismo. O sea, que el trabajo de concientización es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad, también al conocer, al tener información, acompañamos a esa familia, a esa mamá, a ese papá que en un colectivo, en un supermercado, en la calle, esté pasando por un episodio, alguna crisis, en vez de mirarlo, qué le pasa, porque este chico está maleducado, porque grita, o porque tiene un episodio de nervios, acompañarlo. Así que acompañarlo con la mirada, con la comprensión, si lo tenemos en el edificio, que no nos moleste algún momento de ruidos, o en el barrio. Es muy importante que en nuestra cuadra nosotros sepamos lo que le pasa a la familia adentro de la puerta. Así que, bueno, esa es la invitación de este día, de tomar conciencia de que existe, tener información, la información es lo más preciado que podemos tener, y a su vez también a los funcionarios, a los gobernantes, sensibilizar de que también necesitamos el acompañamiento. ¿En qué sentido el acompañamiento del gobierno, por ejemplo? Del gobierno, de los funcionarios, nosotros desde hace muchos años, hacemos las campañas a los efectos de tener una cobertura de ley para... El autismo te genera un gris en todo lo que sea coberturas de obras sociales, coberturas médicas, porque, por ejemplo, lo que para algunas patologías es el tratamiento, la droga, o lo quirúrgico, en el espectro autista... Un tratamiento específico, digamos. La maestra integradora es la psicopedagoga, es la musicoterapia... Son muchas cosas. ...es la psicóloga. Entonces, pero que son esas... Lo que para el autismo es la medicina, para muchas obras sociales, para las coberturas de salud, es un gris que no es medicina. Entonces, incorporar a este diagnóstico como una necesidad de terapia multidisciplinaria es muy importante. Desde el 2014 nosotros tenemos una ley nacional de abordaje y de cobertura dentro del plan médico obligatorio del autismo. Pero todo eso requiere reglamentaciones y estamos en ese camino. ¿No se reglamentó todavía? En la provincia de Misiones tenemos la ley el año pasado, tenemos la adhesión a la ley nacional y quiero contar que estamos en el camino de reglamentación. O sea que todas estas campañas de concientización han hecho que también nuestros gobernantes nos acompañen y valoren que esto tiene que pasar. Así que estamos en ese camino. Tenemos en Misiones la primera escuela especial con especialización de TEA, que es la Escuela Especial 64. O sea que hay un camino hecho. Estamos con cosas positivas. Por supuesto nunca alcanza. No, claro. Pero hay cosas hechas en la provincia de Misiones que no hay hechas en otros lados y que vienen de otras provincias a ver el camino este que nosotros estamos haciendo. Tanto como en el Ministerio de Educación como con el Ministerio de Salud. Ya le voy a preguntar de educación. ¿Se sabe, no hay estadísticas ciertas de cuántos nacen con autismo o hay alguna estimación? Bueno, las estadísticas solo sirven si son oficiales. En la provincia una de las cosas que prevé esta reglamentación de la ley que ya se votó, o sea nosotros tenemos ley y adhesión a la ley nacional, prevé que se hagan estas estadísticas oficiales. De todas formas manejamos estadísticas a nivel global. ¿Por qué es una preocupación a nivel global? Se cree, se considera que cada 68 nacimientos hay uno del espectro autista. Por lo tanto esto es un tema muy serio. O sea que nosotros en nuestro alrededor, todas las personas generalmente dicen yo tengo un sobrino, yo tengo un nieto, yo tengo un conocido. O sea mucho más común de lo que parece. De lo que parece. Así que estas jornadas... Es muy posible que en cada aula pueda haber uno. Bueno, el tema de educación es un capítulo en que, porque esto al ser un problema de sociabilización tenemos un problema educativo. O sea el abordaje es por supuesto de salud, pero cuando llegan los chicos a la edad escolar también las maestras deben tener información, deben estar capacitadas, deben tener que conseguir las maestras integradoras acompañando al niño, así no se complica el aula. O sea esto es como que tiene muchas aristas de las que cada una somos responsables de informarnos. Y nosotros como papás de ponerla, de visibilizarlo. Así que siempre agradecemos la posibilidad de que nuestros niños estén integrados y los que no pueden estar integrados, nosotros ayudarlos. Agradecer pero es una ley, Patricia. O sea, es normativa. Los chicos con discapacidad tienen el derecho de ir a la escuela común. Siempre agradecemos. Siempre agradecemos. El tener niños del espectro autista no es simple. Nosotros primero siempre agradecemos. Después pedimos y después tenemos las leyes. O sea, siempre hacemos así. Siempre tratamos de también informar. Forma parte de nuevos paradigmas de la educación. Yo soy maestra, así que estamos hablando dentro de lo que trabajamos. Tenemos el tener una escuela especial con profesionales que los atiendan es importante. Las maestras también van a integrar chicos que están en la escuela porque tenemos niños que pueden ser incorporados en las escuelas normales, comunes, pero hay chicos que no. Y bueno, los contenemos. Por supuesto, no nos dan las vacantes, pero el tener ya estamos siempre en camino.